La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. ¿Qué significa el misterioso número 666 del libro del Apocalipsis? Quizás nunca lo haya escuchado, o quizás lo escuchó, pero siempre ha sido un misterio para usted. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Veámoslo. Dice lo siguiente. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Muchos especularon su significado y presentaron ideas inusuales. La más común es que el número 666 será insertado en un chip electrónico y luego sería implantado en la mano de la persona o en su frente durante el tiempo de la gran tribulación. Esta tecnología está siendo usada actualmente, así que se podría tomar como una posibilidad. Otros piensan que el número 666 sería un tatuaje en la mano derecha o en la frente de aquellos que adoran al anticristo o al falso profeta. Un blogger en internet dice que si usted tiene el número en su cuerpo, usted se irá al infierno. Ahora, los seguidores del ocultismo dicen que es el número de Satanás, así que algunos satanistas se lo han tatuado en varias partes de sus cuerpos. Otros ocultistas lo usan como código o como contraseña en sus reuniones secretas o concilios. Usted puede entender este misterioso símbolo, pero solamente si comprende el plan de Dios para la humanidad revelado en la Biblia. En el programa de hoy vamos a investigar el significado del número 666 y veremos que posiblemente sea algo que usted nunca se haya imaginado. ¡Acompáñenos! 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 entendimiento bíblico a un mundo religioso confundido. No estamos aquí para entrar en desacuerdo con otros, sino que nos esforzamos por presentar todo el consejo de Dios. Simplemente dicho, si no está en la Biblia, lo demás es simplemente opiniones ajenas. Hay varios principios simples, pero muy importantes, que utilizamos para entender la Biblia. Richard Ames acostumbra a mencionarlos. Uno de sus favoritos es, la Biblia se interpreta a sí misma. No hace falta preguntarle a algún gurú bíblico que nos dé su punto de vista, ya que usted puede confiar en su propia Biblia. La palabra de Dios usa los mismos términos y símbolos una y otra vez. En el libro de Daniel, capítulo 5, encontramos un asombroso evento que tomó lugar en el palacio real del rey Belsasar. Leámoslo en el versículo 5. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces le mudó el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿Qué le sucedía? Dios estaba revelando su juicio sobre este iniquo rey, en un mensaje codificado de monedas y pesas. Ninguno de sus adivinos o videntes pudieron leer o entender los símbolos, sino sólo Daniel. Las palabras escritas en la pared eran las siguientes, mene, mene, tekel, uparsim. Estas eran tres palabras arameas que tenían un significado en su traducción, pero además tenían valor numérico. Leamos lo que Daniel le dijo al rey babilónico. En los versículos 26 y 27, leeremos el destino de este rey. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perés, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Podemos ver el juego de palabras entre perés y persas. Además, el valor monetario del peso, mene o mina, que aquí es traducido mene, y el shekel o tekel, que es usado aquí. En medida de peso, 50 shekels es igual a una mina y tiene el mismo valor monetariamente. Notemos que pronto cayó la maldición sobre Belsasar. El versículo 30 nos dice, La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Verdaderamente le arruinó la fiesta. Este es un perfecto ejemplo de Dios, usando números para explicar su perfecta voluntad. Los números son importantes para Dios y encontramos que ciertos números son recurrentes a través de la Biblia. El número 7, por ejemplo, lo encontramos primeramente en Génesis capítulo 1 y 2, en los siete días de la creación. Y ocurre nuevamente en Levítico 23, donde los días santos de Dios le son dados a Israel, y nuevamente son siete. Hay siete sábados entre los días de panes sin levadura y pentecostés. En el libro del Apocalipsis se nos muestra el número 7, a través de las siete iglesias y de los siete sellos, de las siete trompetas y de las siete copas. Hasta en la naturaleza podemos ver este número de perfección. Consideremos los siete colores del espectro y las siete notas musicales en una octava. ¿Qué otro número usa Dios en la Biblia? Bueno, Jacobo tuvo doce hijos, también hubo doce apóstoles, y también, en el reino de Dios, los doce mismos apóstoles reinarán sobre las doce tribus. Pero, ¿qué hay del número 6? El hombre fue creado en el sexto día de la creación. Y además, muchos comentaristas y numerólogos creen que el número 6 es el número del hombre o del mundo, en vez del mundo de Dios, donde el número perfecto, siete, es evidente. ¿Podría ser que el número 666 esté conectado con el número del hombre? Es muy posible que así sea. Veamos ahora algunos comentarios de los comentaristas bíblicos y de los teólogos, de su entendimiento del número 666. Uno de los respetables comentarios de Jameson Fassett en Brown dice lo siguiente con respecto al Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Ireneo, en el segundo siglo, discípulo de Policarpo, el cual era el discípulo de Juan, explicó este número como siendo contenido en las letras griegas de los lateinos, siendo la primera la letra L con el valor de 30, la letra A con el valor de 1, la T de 300, la E de 5, la I valiendo 10, la N 50, la O 70 y la S 200. El latín es peculiarmente el lenguaje de la Iglesia de Roma en todos sus actos oficiales. Cuando fue compilado este comentario, era común que los teólogos protestantes identificaran a Roma como la ciudad apóstata y a la Iglesia romana como la continuación moderna de esa apostasía. Vayamos ahora a la enciclopedia católica a ver cómo comentan ellos el número 666. Dice, Indicios del mismo uso místico de los números se encuentran también con frecuencia en la superficie del Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis. Incluso tan temprano, un autor como San Ireneo no vacila en explicar el número de la bestia 666 de Apocalipsis 13-18 con el término lateinos, dado que el valor numérico de las letras griegas que lo componen nos llevan al mismo resultado. 30 más 1 más 300 más 5 más 10 más 50 más 70 más 200 es igual a 666. Mientras que algunos críticos sobrios de nuestra época se inclinan a resolver el misterio sobre los mismos principios simplemente sustituyendo el término latinus por las palabras nerocesar, escritas en caracteres hebreos que dan el mismo resultado. Sea cual fuera la explicación, pareciera que la mayoría de los comentaristas bíblicos hacen una conexión entre Roma y el cuarto y último gran imperio profetizado por Daniel en el capítulo 2 de su libro. Nabucodonosor soñó con una imagen constituida por cuatro metales distintos, oro, plata, bronce e hierro. La parte inferior de la imagen, las piernas de hierro, representan al imperio romano con sus pies de hierro y arcilla. Luego vemos que una gran roca destruye a la imagen. Esta representa a Jesucristo retornando a la tierra, que destruye al sistema babilónico que ha dominado al mundo durante los últimos 2.500 años. Asegúrese de recibir una copia de La bestia del apocalipsis. Mito, metáfora o realidad inminente. Usted necesita esta información. Contáctenos ahora para recibir su copia gratis o visítenos en mundomañana.org para requerirlo ya. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Veamos con más profundidad la profecía de Apocalipsis 13 para poder considerar el enmarque del número 666, lo que el apóstol Juan vio en visión, fue una terrible bestia subiendo del océano, la que representa el próximo poder de la bestia que dominará todo el mundo en los años futuros que se aproximan. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá hacer guerra contra ella? También le fue dado poder sobre toda tribu, y lengua, y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora vayamos al versículo 11, donde nos es presentada la otra bestia religiosa. Después vi otra bestia, que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, aparentando ser como Jesucristo. Pero hablaba como un dragón, o sea, como Satanás. Y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora vemos que es un sistema que controla las vidas de todo el mundo, incluyendo lo que pueden comprar y vender. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, y prestemos atención ahora, porque es el número del hombre, y su número es 666. Prestemos atención a que el número 666 no es el número de un gobierno o de una iglesia, sino del hombre. Podemos ver que aquellos con sabiduría podrán calcular el número de este hombre cuando éste suba al poder. No sabemos ni podemos saber quién es hoy en día, porque todavía no ha sido revelado. No fue Nerón, aunque pudo haber sido una figura previa de este hombre. Este hombre tendrá todo el poder de un emperador romano sentado en un coliseo, con el poder de matar y destruir, pero a una escala global. Y en el contexto del mundo de hoy, con imágenes electrónicas y tecnología moderna, proyectará esta imagen a todo el mundo. Nerón nunca tuvo acceso a las modernas maravillas de las imágenes instantáneas de la televisión. Pensémoslo por un momento. ¿Qué puede ser hecho por los medios de difusión globales trabajando en conjunto, proyectando videos en YouTube, Facebook, computadoras, celulares, laptops, tablets y pantallas gigantes, donde a cientos de miles de personas les pueden ser transmitido a un hombre haciendo milagros, como levantando los muertos, haciendo descender fuego del cielo y otras señales increíbles? No sea engañado. Ese día se aproxima. Así como los magos en Egipto en los días de Moisés, este charlatán será ayudado y asistido por el mismo Satanás. La gente quedará absolutamente maravillada al ver esta experiencia. Los inocentes humanos serán persuadidos por la carisma de este hombre. Como una estrella de rock causará que la gente lo siga y lo adore. La gente se desmayará de fervor y de asombro, siendo llenos de una emoción histérica. Y se presentará a sí mismo como algo sublime y glorioso. Y estará poseído por el mismo Satanás. Como los espectáculos de Nuremberg, donde la gente quedaba extasiada al ver y al escuchar a Hitler hechizándolos. Así que esta bestia capturará el corazón y la mente de todo ser humano alrededor del mundo. ¿Por qué estará Satanás tan desesperado en engañar a todo el mundo a través de este hombre? ¿Por qué? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 12. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Al acercarse al fin estos tres años y medio del esfuerzo de Satanás por intentar destruir a la humanidad, se volverá más desesperado en usar este hombre para engañar al mundo. Nuevamente, si no ha requerido este folleto gratuito, la bestia del Apocalipsis, hágalo ahora mismo. Contáctese con nosotros inmediatamente para requerir su copia gratis. Puede que se demore en el correo, pero haremos todo lo posible para enviárselo en cuanto lo requiera. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde encontrarnos en Facebook. Y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana. Subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad, El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hoy estamos hablando del misterioso número 666, que es usado en el libro del Apocalipsis para identificar a la bestia que emergerá al final de esta era, justo antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo retorne a esta tierra para destruir al gran sistema babilónico político y religioso que dominará al mundo en ese entonces. Así es, usted debe estar listo para lo que se aproxima, porque Jesús nos dijo que todas estas cosas vendrán como ladrón en la noche. Hoy está recibiendo una información vital que lo ayudará a prepararse para lo que se aproxima sobre este mundo desapercibido. La gente hoy está ocupada con el último episodio de su telenovela, con su música, sus videos, sus amigos en Facebook, sus videojuegos, sus videos virales en YouTube. O su distracción puede llegar a ser las últimas noticias acerca de casas, empleos y vacaciones. Y no hay nada de malo con esto. Pero debemos darnos cuenta que todas estas cosas pasarán. Y pongámonos a pensar cuántas veces las noticias del escenario mundial cambian súbitamente. ¿Recuerda la historia del rey Belsasar, que hemos leído al comienzo de este programa? El rey estaba de fiesta y bebiendo con la nobleza esa noche. Y antes que amaneciera, había perdido su reino y su vida. Es difícil de creer que el gigante Estados Unidos de América pudiera dejar de ser el más grande poderío de la tierra. Pero las profecías nos dicen que no continuaría siendo de esta manera. Hoy en algún lugar existe un hombre que dará cumplimiento a todas las profecías que hemos leído en el programa de hoy. Y su nombre, ya sea o no su nombre presente, tendrá el valor numérico de 666. Así es, los eventos se están ensamblando como nunca antes para cumplir la profecía bíblica. ¿Está preparado? ¿Estará alerta para estos súbitos eventos? ¿O será usted como la mayoría de aquellos alrededor suyo, durmiendo apaciblemente? Requiera su copia gratis de La Bestia del Apocalipsis. Contáctenos ahora o visítenos en mundomañana.org y requiera este folleto sin costo alguno, La Bestia del Apocalipsis. Para requerir la información ofrecida, visítenos en mundomañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde estamos considerando el misterioso número 666, mencionado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Hemos descartado algunas de las ideas de que es el número de Satanás. ¿Por qué? Porque es el número del hombre. ¿Y quién será éste? Todavía no podemos saberlo. Lo que podemos saber es que la bestia implantará en todos los que son parte de su sistema despótico una marca, conocida como la marca de la bestia. Notemos lo que dice Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que la marca y el número están conectados, pero no son lo mismo. La marca de la bestia no es el número de la bestia. No es el 666 en una barra de código tatuado en la mano del hombre o en su frente, o el 666 contenido en un circuito electrónico. Entonces, ¿qué es una marca? Una marca es una señal, como la que usa una fábrica para identificar sus productos. ¿Podría ser que la señal identificadora de esta unión política y religiosa sea el día de la semana que observa? El día de adoración más universalmente aceptado es el primer día de la semana, el domingo. ¿Qué pasará con aquellos que observan el séptimo día sábado si fuese forzado el domingo en ellos? ¿Podrían ser excluidos de comprar y vender por rehusarse a aceptar la posición de la mayoría, por guardar la señal o la marca del sábado? Dios dice en Éxodo 31, versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre, entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En ningún lugar de la Biblia Dios autoriza la observancia del primer día de la semana, sino la del séptimo día. Considere por un momento la persecución por la que ha pasado el pueblo judío a causa de guardar el séptimo día de Dios como día santo. Ese día es el sábado en el mundo de hoy. Pero Dios lo llama sábado santo. Muchos de los oyentes del Mundo de Mañana han oído algunos de nuestros programas que prueban que Jesucristo guardó el día séptimo de la semana, como así también sus discípulos. En el reinado milenial de Cristo, leemos que será guardado el sábado. Notémoslo en Isaías capítulo 66, versículo 23. Bajo inspiración de Dios, dice lo siguiente, Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. La profecía revela que la bestia emergerá en Europa y propagará la forma europea de gobierno, distribuyéndola a través de todo el mundo. Lo sorprendería saber que la ley europea, ¿ya ha impuesto el domingo como día oficial de descanso? Considere este interesante reporte de un directivo de la Comisión Europea. La Unión Europea ya tiene una ley establecida conocida como Directiva de Tiempo de Trabajo, la cual requiere que todos los estados, dice, aseguren que todo trabajador tenga derecho de un período mínimo e ininterrumpido de descanso de 24 horas por cada periodo de siete días. Adicionalmente, el movimiento para requerir que la Directiva de Tiempo de Trabajo sea modificada para establecer la observancia del domingo a través de Europa ha pasado a ser un movimiento popular entre muchos europeos. La Alianza Europea del Domingo ha sido formada para promover la legislación del domingo como día de descanso. ¿Qué pasaría si las fuerzas económicas demandarían una semana de trabajo de seis días, siendo el domingo el único sancionado como día de descanso, y la persona por causa de conciencia rehusara trabajar el día sábado? La respuesta es, entonces no podrían comprar o vender. Sea cual fuera la marca de la bestia, podemos estar seguros de una cosa. Todo el mundo se inclinará y adorará a la bestia como a un Dios. Entendamos lo siguiente, la marca de la bestia no es el 666, ese es el número del hombre. Recuerda, la marca de la bestia es una señal que identifica a sus seguidores, del mismo modo que el séptimo día sábado es una señal identificadora de Dios y su pueblo. Permítame citar del libro que estamos ofreciendo hoy. En la página 28 leemos, con toda probabilidad el nombre o quizás un título especial del dirigente final de dicho imperio, de la bestia, tendrá un significado numérico especial. Usted podrá tener un concepto más completo del número 666 cuando lea su copia gratis de La bestia del apocalipsis. Puede ver que la tolerancia de adorar cuando se nos ocurra que hemos disfrutado durante toda la vida. Muy pronto será amenazada y será dictaminado por un gobierno autócrata que comenzará en Europa, pero que finalmente dominará a todo el mundo. ¿Se está preparando para estos acontecimientos? Dios promete protección para su pueblo en los años que se aproximan. Concluyamos con los siguientes hechos desde las páginas de la Biblia. 1. El número 666 es el número del hombre. 2. La marca de la bestia determina quién puede comprar o vender. 3. No podemos saber quién es la bestia todavía. 4. Sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios podrán discernir el número del hombre, conocido como la bestia. ¿Qué puede hacer uno entonces? ¿Puede pedirle a Dios que le revele su verdad desde la Biblia? Cuando usted le obedezca en su vida, Él le dará entendimiento. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana cuando Roderick Meredith y Richard Ames nos traigan más entendimiento de la Palabra Santa de Dios y de la esperanza del mundo de mañana. Wallace Smith y yo también le presentaremos una vital e interesante información. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.